Regreso al futuro, o sea, regreso al pasado, o yo regreso desde el pasado. Hombre, tú eres retrovaper. Pero es sin el presente. Entonces, ¿que regreso al pasado, al futuro o al presente? Bueno, ¿y los pods? ¿Eso dónde regresan? ¿Eso regresan al pasado? Pero al futuro. Pero al futuro. Bueno, yo que sé. Dentro cabecera. Hola caracol a toda la gente del Vapeo. El saludo, no pienso cambiarlo por lo menos de momento, es lo que me sale. Lo digo en todos los vídeos, pues seguimos. Bueno, espero que os haya gustado la cabecera. Una cabecera que me la ha hecho mi amigo Ramón Sánchez con muchísimo cariño y con muchísima paciencia. Y ya ha llegado a este punto, y que se comente o no se comente lo del tema de retrovapeo, vapeo futuro, vapeo tal. Os quiero decir que estoy muy agradecido a todos. Y voy a hacer un sorteo. Un sorteo especial. Porque es un vídeo especial para mí. Porque llegamos a los 3.000 suscriptores. Y lejos de que yo ahora diga que tengáis que darle a like, de suscribiros, de comentar, de compartir, tal. Me da igual. El único requisito es el que voy a decir a continuación. Voy a sortear mis atos favoritos. A elegir, eh. Merlin RTA o Amis 22. Están los dos precintados. Entonces, como es mi canal y son mis atos favoritos, pues quiero sortear mis atos favoritos. Bueno, esto va de regresos, de idas, de futuros, de presentes. Al final, lo importante es vapear como a uno le guste. Eso está claro. Que si ahora viene el regreso y dice, el futuro son los posts, ¿no? El futuro, pero si se está vapeando como se vapeaba hace años, ¿no? Entonces ahora eso está un poco patidifuso. Yo lo que sé es que vapeo con lo que me gusta. Tú también tienes que vapear con lo que te guste. Mira, mi Amis y mi Sigley 100. Aunque ahora que los veo aquí precintaditos con los códigos y tal. A mí me da cosa porque esto ya no se está fabricando. Ya se está liquidando. O sorteamos otra cosa. Hombre, está guay que sortees tus atos favoritos, pero ya te quedas sin reserva. Eso que lo sé. Es que solo tengo dos. Con esto tendría dos y el precintado. Hombre, hay 3.000 chalados que te están siguiendo. Yo creo que se merece... Pero es que este sería el sustituto del sustituto. ¿Qué pasa si un día me llevo los dos a la vez y se me pierde los dos? Porque estaría este. Si no está este, o lo sorteo. Y ya me compro yo otro por ahí, ¿no? Lo dicho, Amis Merlin. Si... El único requisito que pongo es que pongáis un comentario diciendo que cuál os gusta más y por qué. Claro, el que no lo haya probado, pues me tendría que decir cuál le llamaba la atención. Entonces, con esos comentarios, cuando ya haga el sorteo y le toque a un usuario, pues yo digo, pum. Esta persona ha comentado que ha dicho que le gusta más el Amis o el Merlin o que tiene más interés por este o por el otro, por lo que sea. Entonces, esas son las bases. Ni suscribirse, ni nada, porque ya si estáis viendo esto con eso me vale. Ni compartir, ni si tenéis lista abierta de si estáis suscritos o nada. Comentar. Amis o Merlin. ¿Entonces no hay que darle a like ni nada al vídeo? Que no, que no. Que... Que da igual. Que... Si estáis viendo esto, lo comentas y ya está. ¿Más cosas? Pues decir que lo lamento muchísimo, pero solo mando a Península y que estoy muy agradecido y quiero dar un abrazo muy grande a todos mis seguidores latinoamericanos. No quiero empezar nombrando países porque son muchos, pero veo que me siguen muchísimo y otros me ponen comentarios y tal, me siguen. Lo siento, pero no, a Latinoamérica no, pero un abrazo de corazón. También puede hacer una evaporada para el otro lado del charco. Exactamente. Sería para acá. Todo esto, para Estados Unidos se me ha ido, pero es para lo que es incluso desde Brasil. Ah mira, aquí con el mapa sí puedo saludar. Saludos a todos los asistentes de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de Jamaica habrá alguno que me esté viendo también, de Cuba, de México, de... hombre por supuesto de Argentina, de Perú, de Bolivia, Paraguay... que no llueve en Uruguay porque está Paraguay por encima. De Uruguay, eso lo hacemos todos y corta. Déjalo porque parece el hombre del tiempo. Por favor. Bueno, como veis, las condiciones que he puesto son para cualquiera que pueda comentar y esto lo quiero hacer por lo siguiente. No solo quiero darle la gracia a mis suscriptores, que me da igual el número que... a ver, por dos manos escritas, cada mil pues se hace un sorteo, son tres mil, pues he hecho un sorteo. Pero la verdad es que quiero que participe todo el mundo que tenga cuenta en Youtube porque estoy agradecido a toda la gente que me ha apoyado esté o no en mi canal. Toda la gente que simplemente que ve los vídeos y que ni siquiera tiene en cuenta pero sé y tengo en cuenta que me ven. Otra gente que hace vídeos que sé que también me ven. En fin, gente que por lo que sea ha pinchado en un enlace y se ha divertido conmigo, ha visto algún vídeo mío o le ha valido mis opiniones o lo que sea, ¿no? Por eso es un sorteo, digamos, abierto. Abierto así como son mis hermanos de Folocoche, de la plataforma de Vapeo. Toda la gente que se mueve por Facebook, es donde más la red que más utilizo yo y los grupos de WhatsApp, del Vapeo. Toda la gente estoy 100% agradecido. Algunos estaréis diciendo que el sorteo es una chusta, pero para mí no significa muchas más cosas. Significa que son mis datos favoritos desde que salieron y tal y los probé y me convirtieron en favoritos. Y que joder, que lo pago yo. Pues nada chicos, lo que veis en la cabecera es lo que vais a ver próximamente. Esto no cambia mucho, los vídeos van a seguir siendo igual y nada más. Algunas veces pues sí quiero subir contenido de opiniones de líquidos, sobre todo líquidos tabaquiles. Y nada, seguimos con los monólogos, las reflexiones, con algún tutorial de vez en cuando, con opiniones de cacharros que voy probando y tal. El mismo rollo. Al final, da igual si eres de retrovapeo, de vapeo más pendente, de button feeder, evaporadas, RDTA, los dripes, los tanques, lo que sea. O resistencias artesanales o tal haces tú con un palito. Lo importante es que aparte de vapear, nos entretengamos, nos divirtamos y espero seguir haciéndolo con todos vosotros. Y por lo todo, que el vapeo salva vidas.